Hola amigos y bienvenidos a Freek Noob News, su canal de Cultura Nerd, yo soy Alri y en esta ocasión vamos a hablar de la serie de Watchmen Esta serie que si bien se estrenó a finales de año, pues finalmente he tenido la oportunidad de verla Y debo de admitir que he quedado gratamente satisfecho Quien me conoce, quien ha seguido el canal, sabrá que Watchmen es una de mis obras favoritas de Alan Moore No la favorita, pero si una de mis obras favoritas, incluso está en mi top 10 de cómics favoritos de toda la vida Y tenía ciertos prejuicios de ver este cómic, porque de cierta manera yo no tenía fe en el proyecto Con Doomsday Clock, pues ya DC nos había presentado que no sabía como hacer una secuela digna del producto original Con Before Watchmen ni se diga, después tuvimos la película de Zack Snyder Que es bastante entretenida y muy buena visualmente hablando Pero que al final del día termina siendo una de las peores adaptaciones en el mundo del cómic Y tomando en cuenta ya todos estos malos recuerdos, todas estas malas experiencias que he tenido con respecto de la serie de Watchmen Pues yo dije, diablo, será realmente buena, valdrá la pena Y pues la verdad es que sí, sí vale muchísimo la pena Tiene algunas cosas que si soy honesto no me terminan por encantar Pero al final del día es un resultado bastante bueno ¿Y por qué es bueno? Bueno, no voy a mencionar spoiler para toda la gente que no la ha visto De verdad, háganlos, vale muchísimo la pena Pero bueno, en esta ocasión vamos a tener que es una historia Que sirve como secuela de lo ocurrido en el cómic de Watchmen No en la película, no en Dooms the Clock, no lo que vimos en Before Watchmen No, directamente toma los acontecimientos del cómic de Watchmen Y nos lo plantea en un futuro distópico En donde pues el calamar gigante cayó Causó las 3 millones de muertes que tenía que causar El mundo ha cambiado por completo Y este mundo nuevo nos va a presentar Que también hay una gran conspiración detrás de él Algo que mueve el mundo de Watchmen vienen siendo las conspiraciones De hecho creo que es fundamental en la historia y en la narrativa Tanto del cómic como de la serie Y a través de nuevos personajes nos van a presentar a la séptima caballería La séptima caballería viene a ser un grupo supremacista blanco Un grupo de racistas que se han infiltrado en el poder Que incluso llegan a gobernar diferentes lugares de Estados Unidos Y pues quieren crear un balance entre la raza Como se mantiene actualmente Y como van a lograr esto Bueno, pues tienen un plan completamente malvado Estos supremacistas blancos tratan de idear un plan Para poder traer equilibrio entre las razas Por más racista que esto suene Obviamente esto no debe de ocurrir bajo ninguna circunstancia Por lo cual Laurie, antiguamente conocida como Miss Jupiter Pues decide poner manos a la obra Ahora ella es trabajadora del FBI Y va a tratar de desenmarañar pues toda esta basura de organización supremacista y racista Esta es una serie que toma muchísimos conflictos contemporáneos Y los traslada al mundo de la ficción Muestra el problema del racismo El problema de la intolerancia Muestra el problema del sexismo Y al mismo tiempo sigue siendo una historia basada en un cómic Donde hay personajes encapuchados Donde hay un hombre azul caminando en la superficie de Marte Posiblemente creando vida Y tenemos grandes guiños al mundo de la historieta Es una serie con una infinidad de easter eggs Completamente fascinantes Desde los Minutemans Hasta el último cuadro que existió en el cómic de Watchmen Al mismo tiempo es una historia bastante densa Es un drama bastante oscuro Así que si tú vas con la ilusión de encontrarte una serie Con muchísima acción Con cámara lenta desmedida todo el tiempo Y tratando de ver los mismos actores de la película Pues amigo mío esto no va a suceder Porque esto no es secuela de la película Esto no tiene nada que ver ni relación con dicha película Esto se basa en el mundo del cómic Y es una serie bastante lenta Bastante apreciativa Con una producción muy pero muy cinematográfica Hay momentos en el que ni siquiera hay acción Durante uno o más capítulos En donde tú quieres que ocurra algo Pero es más interesante lo que nos están narrando Y las historias de cada uno de los personajes Que lo que queremos de acción y demás Aquí la acción pasa a segundo o tercer plano Porque realmente es algo muy pero muy innecesario en esta serie Logra entender de muy buena manera a los personajes originales Y les hace un gran tributo Pero desde mi punto de vista Uno de los más grandes errores que comete esta serie Es darse tantas libertades A tal grado de cambiar el simbolismo De uno que otro personaje clásico No voy a develar ningún spoiler De hecho uno de los episodios que más me encantó Fue la narrativa de pasado, presente y futuro Como lo maneja el Doctor Manhattan Como lo manejan en los cómics E incluso lo que trató de hacer Zack Snyder en la película Hay un cómic, hay un capítulo mejor dicho Que trata de imitar esta misma narrativa Y está muy bien creado ese capítulo Es espectacular Pero la base que tratan de ponernos Pues simplemente en lo personal No me terminó por encantar El final es como Ok, las cosas tuvieron que suceder de esta manera Porque ya tenía que acabarse la serie Y pues no hay presupuesto para más Así que hay que apurarnos Lo sentí muy apurado al final Está muy digerible Está muy disfrutable Eso no lo voy a negar en ningún momento Pero hay cosas que simplemente No me termino por creer En serio hay cosas que siento que nada más ocurrieron Por un hechicero lo hizo Y aquí está la solución mágica Si quieres saber de qué diablos estoy hablando También te invito a escuchar nuestro podcast en Spotify En donde vamos a hablar de esta serie Todo con spoilers Para poder liberarme de esta presión De querer decir qué escenas estoy tratando de decir Pero en conclusión En reseña En resumen Perdón Es una serie muy disfrutable De verdad De inicio a fin Te la pasas bastante bien Te la ves en una sentada Es una serie que trata problemas Muy muy modernos Que es una serie que trata Problemas bastante cercanos Y que tristemente Aunque es una ficción Puedes sentir la veracidad De sus palabras La veracidad de sus escenas Con tan solo salir a la calle Es una serie que toma ejemplos muy globales Por lo cual es fácil que puedas conectar Tanto con sus personajes Como con sus situaciones Poderte sentir identificado Con uno o más de sus personajes Y en general es muy pero muy buena Si tienen la oportunidad de verla Por favor háganlo Créanme que se la van a pasar Completamente increíble Si son fan Así a hueso colorado De el cómic Denle una oportunidad Vale la pena echarle un vistazo Total No puede haber nada peor Que la adaptación de Watchmen De Zack Snyder Creo yo Así que Ya estamos curados de espanto Gracias por ver este video Suscríbete si te ha gustado Déjame en la cajita de los comentarios Que opinas al respecto De esta historia Que opinas al respecto De los nuevos personajes Que nos han presentado Y si vas a dar un comentario Con spoiler Pues nada más poner Spoiler alert Antes de darnos tu comentario Yo soy Alri Suscríbete para más contenido Cada semana Y nos estaremos reencontrando Hasta la próxima ¡Suscríbete para más contenido!